Vamos a la segunda hora de Fútbol Picante con José Ramón Fernández, David Feitelson, Cheliz, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. Vamos a presentar las palabras de Irán Mier, el defensa norteño del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Los resultados que hemos dejado, puntos que hemos dejado atrás han sido por errores en la defensiva, en la media o arriba que no hemos marcado. Inclusive en la portería también hemos tenido detalles que nos han costado puntos. Por ahí el hubiera no existe, pero creo que estuviéramos un poco más arriba en la tabla porque como tú bien lo mencionas no nos hemos sentido inferiores a ningún equipo. Creo que hemos luchado bien, podemos y sabemos que podemos hacerlo mucho mejor y para eso estamos trabajando, para cerrar de la mejor manera. Son detalles, la verdad ahora con el fútbol que es de ahora, los pequeños detalles marcan mucha diferencia y eso nos ha pasado a nosotros que alguna desconcentración, algún error, algún acierto del rival. Pero en sí no hemos tenido tanta llegada por parte del rival y nosotros hemos generado, ha faltado tal vez el último pase, la última decisión de mejorar, no perder pelotas tan fáciles. Te digo, ahora sentí que no fuimos tan intensos, podemos hacer mucho más intensos, lo hemos hecho en otros partidos, creo que tenemos que seguir de la misma manera que estábamos antes y bueno, tratar de buscar estos partidos que quedan para mejorar. No sé hasta qué punto sea cierta la versión de que Mier se habría negado a ser convocado por Gerardo Martino recientemente con la selección mexicana, un buen defensa central del fútbol mexicano que estuvo mucho tiempo en Monterrey. Aquí está la marca del rebaño en este torneo y con también varias ausencias al parecer. Lo que sí, Beto, Beto, es que Mier se expresa muy bien, como jugador de fútbol se expresa perfectamente y no sé si Pietra esté de acuerdo, pero Chivas, con eso que dijo Mier, ha dejado por lo menos tres puntos en el camino, lo cual lo tendrían en veinticinco puntos, igual esto lo tendría peleando la posibilidad de meterse entre los del cinco al ocho. Sí, el problema es que está en el nueve, por eso hablaba yo de la importancia de cerrar con un par de victorias en un par de encuentros bien complicados, porque además de que tiene a Pumas y visita Ciudad Universitaria, el fin de semana va a cerrar con Monterrey. Pues es el problema del cierre del torneo del Guadalajara, ¿no? Y por eso puedes pensar hasta que se puede quedar en el repechaje, pero de los de abajo, recordando que el repechaje es a un solo partido, o sea, es muy probable que el Guadalajara hasta estuviera visitando en la repesca. Y tenemos información de... Oye Pietra, ¿en tu casa o estás en el canal? Presionado, estoy aquí, aquí con el gran Beto Murrieta en el canal, aquí estamos. Aquí estamos. Ah, con razón tenías una parte de atrás perfectamente iluminada, exacta, perfecto, perfecto. Oye, tenemos información de ESPN... Amonestación para José Ramón también por hacer tiempo, Heriberto, también sácale la amarilla. Está interrumpiendo mucho. Amarilla también para José Ramón. Una cosa es hacer tiempo... Correcto. No, Beto Murrieta, por Dios, eres un árbitro injusto, injusto totalmente. Bueno, vamos a la información. JJ Macías lesionado, se perdería el partido ante los Pumas por una molestia muscular que no le dejó terminar la semana y este jueves ya no será considerado en la práctica y Alexis Vega ocupará su lugar en el eje del ataque. Así que una baja muy importante de tus chivas, Jorge, para un partido crucial, el del próximo fin de semana. La verdad, puras malas noticias, vamos pensando en la parte de abajo, en el repechaje y ya, ahora sí, interrúmpanme, ya no quiero hablar. Tampoco estará El Gallito, tampoco estará Lívar, tampoco estará Briseño, que está enfermo, como nos decía ayer por la noche en este programa. Sí, David. Pero no me digan que Macías... No ha tenido una gran temporada Macías, ¿eh? Macías no era una solución absoluta para nada, yo entiendo que... No ha sido... Bucetich dijo después del partido contra el azul que iba a hablar con él, Ediberto, que iban a sentarse a analizar la temporada que ha tenido. Yo supongo que eso lo dijo el veterano entrenador como diciendo que lo iba a regañar, que iba a tratar de que volviera a encontrar su mejor nivel de juego. Pero sí, ha sido una de las grandes decepciones del torneo, Macías, ¿eh? Y por qué un potencial extraordinario tiene. Chelis, te escuchamos. Que están viendo el árbol y no el bosque. Macías ha tenido una mala temporada porque en los últimos dos o tres partidos ha fallado goles. Pero en el principio de la temporada no tenía parque como para fallar goles. El problema de Chivas es que es un... Como lo está poniendo el señor Bucetich hoy en día, está poniendo a cinco atacantes. Dos medios que son atacantes como Angulo y el Conejo, más los tres delanteros o los tres que juegan adelante de esta línea. Es una línea media muy poco recuperadora de pelotas. Y la defensa juega demasiado atrás. A mí sí me gusta mucho esta formación. Pero si jugaran más adelante, si jugaran más a provocar y Guadalajara no juega a provocar. Y entonces te sale un equipo, el octavo, el séptimo, el sexto y el quinto. Y claro que te pinta la cara porque los dos que acompañan al Gallo Vázquez o a Molina no son medios recuperadores de pelota. Es ahí radica el problema de Guadalajara en este nuevo parado que ya lo están haciendo mucho mejor de cómo empezaron. Bueno, Cholís, Molina sí es recuperador de pelota. Pelea las pelotas. Sí, uno para setenta metros no te da. No puedes tener uno en media cancha. Un solo recuperador. Y necesitas más recuperadores. Necesita meter a Beltrán que origina y gestiona fútbol. Claro, claro. Ahora, al estado de Macías también hay que agregar el estado de la Chófis López, que no ha podido estar físicamente bien en todo el torneo después del tema del confinamiento. Y ha dejado mucho que desear. Y es un hombre por donde pasa la creación del fútbol de Chivas. No, a la Chófis López ya la perdimos. Ya la perdimos. A la Chófis ya le dieron setecientas oportunidades. Ya la Chófis. No que se había comido a Messi en su momento. Con la Chófis no se puede ya. No, Faitelson, por Dios, no digas eso. Perdón, perdón. Soy amonestado. No puedo decir ese tipo de cosas. No puedo decir eso. No, Faitelson. Sí, la verdad es que la Chófis es una eterna promesa que no se convierte en realidad con el equipo de las Chivas. Y aunque ciertamente Macías no está en su mejor momento ni ha hecho un buen torneo, como dice Jorge, es mejor contar con un atacante que en cualquier momento puede marcar un gol porque tiene la onza Macías y en cualquier momento puede cambiar el rumbo de un partido. Pero es una baja muy importante, aparte de las que ya se sabía de Chivas para lo que resta del torneo. Vamos a ver si juega la última jornada JJ Macías. Una baja muy sensible, Beto. Muy sensible. Sí, aunque no ha hecho un gran torneo, pero es una baja sensible, claro. Muy sensible la baja de JJ Macías. No importa, es un jugador que tiene calidad. Tiene calidad en cualquier momento. Yo lo prefiero adentro del campo que enfermo. Claro. Yo también. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver. ¿No les parece también, Eliberto, que este chico Beltrán, que en su momento Fernando Beltrán, que ha sido, lo acaban de renovar, pero también ha tenido cierto, no sé si ustedes que siguen más. Tuvo COVID. Correcto, tuvo un descenso en su nivel de juego en los últimos partidos. Ahora ni siquiera es titular. Ya no es titular con Bucetich. Tuvo el nivel de juego. No, porque ha perdido dinámica con la enfermedad. Era titular, pero titular. Yo entiendo lo de Bucetich, que es uno de los técnicos más ganadores de la liga mexicana, pero sí no comprendo lo de Beltrán. Que no juegue, al haber tenido un gran arranque de torneo, no lo termino de entender, porque él mismo ya dijo que estaba bien. Lo acaban de renovar también hace poco. Lo acaban de renovar hace unos días. Debería, debería ser. Solamente lo entiendo porque está enfermo. Solamente lo entiendo porque está bajo de forma. De otra manera, no veo cómo Beltrán no juega. Tuvo COVID y bajó físicamente, pero tenía un contrato de jugador amateur y le acaban de renovar como jugador profesional. O sea, es un jugador que ganaba a lo mejor 50 mil pesos y hoy gana una buena cantidad. Sí, pero independientemente de eso, se le necesita dentro del campo. Claro. Es un jugador que te toca las dos áreas, que te saca la pelota. Genera, genera fútbol, genera fútbol. Que te roba pelota. Sí, efectivamente. Sí, José Ramón. No, digo que es una pena que Chivas no haya pegado el salto que esperábamos todos. Quiere decir que los refuerzos de Peláez no fueron tan exactos como esperaba. Algunos sí fueron, otros no fueron y otros se cayeron materialmente. A mí lo que me gustaría saber, José Ramón, es cuál es finalmente la meta de Chivas. Únicamente clasificarse a la liguilla, aspira a ser campeón, no aspira a ser campeón, porque realmente con el fútbol que ha mostrado no le alcanza. No, no le alcanza. No tiene equipo para ser campeón. Y cada día hay menos milagros, José Ramón, en el fútbol. Cada día hay menos milagros. Por si alguien está esperando una serie de circunstancias casi casi mágicas con las cuales el Guadalajara ya en liguilla puede acceder al campeonato. Yo lo veo muy difícil. Eso se lo tienes que decir a Pietrasanta, no a mí. No, ahora, si se meten en la liguilla, si se meten en la liguilla... Si me permiten decir lo que el otro día escribí en las redes sociales, si el Guadalajara termina entre el 9 y el 12 y es campeón, voy a protestar ante las autoridades competentes para que le retiren el título. El Guadalajara no puede quedar del 9 al 12. No puede. Pero si se juega bajo esas reglas, Jorge, pues... No, no. Esto de todas maneras, Beto. Se puede ser campeón. Beto, Beto, me dijeron que Pietras tiene las rodillas lastimadísimas porque ha ido a la Basílica de Guadalupe tres veces. Raspadas las rodillas. Bueno, pero ese es el sistema de competencia donde el número 12 puede acabar siendo campeón del fútbol mexicano. No puede ser más benévolo el sistema de competencia del fútbol mexicano y el Guadalajara en este sentido puede meterse a... Pero lo decía Roberto Gonsunco, Heriberto, tendría que tener Chivas por lo menos la mente clara en el sentido de que tiene que quedar entre los ocho mejores, quedar del quinto al octavo lugar, porque eso significa que está volviendo a liguilla si es que logra el triunfo en la reclasificación. Pero como dice Pietrasante, si quedas del 9 al 12, imagínate qué mediocridad. Qué mediocridad quedar del 9 al 12. Es un sistema que fomenta la mediocridad en vez de estimular la excelencia. Con algún equipo que ha clasificado. Yo lo veo difícil, lo veo muy difícil para Chivas. La derrota frente a Cruz Azul fue dramática, terrible. Tenía que haber ganado ese partido. Y el futuro de JJ Macías... Estuvo lejos de ganarlo, lejísimos de ganarlo. El futuro de Macías es que es un chico que tiene bien puestos los pies en la tierra, pinza muy bien, es un tipo muy decente, que se expresa muy bien, está muy bien preparado, pero lamentablemente no ha tenido la fortuna como la tenía con los compañeros que tenía León. Por lo pronto Europa cada día está más lejos para él. Bueno, todo puede ser. No, no, espérame. ¿Está lejos? Porque no hay, porque no, están cerradas las fronteras. Imposible que vaya ni de turista, ni de turista puede ir ahorita. No, no puede ir de turista, no lo reciben. Vamos a ir a una casa y volveremos a Europa. Esta noche aquí en Fútbol Picante. Que se olvide de Europa.